Hola, hola amigos, ¿y tal? ¿Cómo estáis? Dracloral habla. Bienvenidos a Dracloring Game y bienvenidos a un nuevo videoblog. Bienvenidos, campeones, bienvenidos. ¿Qué ganas tenía, eh, motherfuckers? ¿Qué ganas tenía? Buf, volvemos otra vez, volvemos de nuevo. Estoy aquí, joder, otra vez aquí, con todo, por todo lo alto, conme el cafelito. Claro que sí, joder. ¿Qué ganas tenía, de verdad, eh? ¿Qué ganas tenía de volver a estar aquí con vosotros? De volver a conectar, de volver a grabar. En fin, hoy es para informaros, este video es para informaros un poco de todo lo que, bueno, lo que ha pasado, ¿vale? Llevo como dos semanas, ha sido un poco infierno. Esto ha sido un poco infierno, el tema del nuevo PC y todo el rollo ha sido un poco infierno. Estoy que no descanso, que no duermo, ya está siendo unas semanas de mierda, literalmente. Hay muchas historias, ¿vale? Muchas historias. El caso es que, antes de empezar, me gustaría dar las gracias. Primero dar las gracias, primero pedir perdón, pedir disculpas como siempre, pedir disculpas por la tardanza, pedir disculpas por la ausencia de vídeo estos días, aunque algunos me lo han agradecido por ponerse al día con las series. Y por otra parte, quiero agradecer, quiero dar las gracias a mi cuñado por ayudarme a montar el PC. Quiero dar las gracias a Erugor por ayudarme, por estar ahí ayudando, intentando poner solución a algunos temitas. Y también me gustaría dar, en especial, gracias a Morcillo, porque realmente sin él esto no hubiera sido posible, ¿vale? Y ahora os explicaré por qué. El tema es que tengo PC nuevo. No es exactamente un PC nuevo, es un PC de segunda mano. Está como nuevo, eso sí. El tema es que, bueno, vosotros lo sabéis, los que estuvisteis en el último directo, en el último directo Morcillo se pasó por el directo y me explico, bueno, me pregunto si me apetecía tener un i7. Yo pensaba que era una broma, pero como a él se le va mucho la flapa, igual que a mí, resulta que no, que no era una broma. El tío se ha cambiado de PC, iba a retirar su placa, el procesador y todo otro rollo y decidió dármelo a mí. Yo más palabras de agradecimiento no me quedan, ¿vale, hermano? O sea, más palabras de agradecimiento no tengo para ti. Solo me queda... Bueno, es igual, lo voy a decir porque estamos en horario infantil. Solo puedo decirte, y te lo dije en su día, que si fueras mujer, si fueras mujer, te ponía una casa en el Caribe, maldita sea, con lo que te iba a cuidar, guapetón. Bueno, el tema es que se ha portado como un hermano, como un hermano. Partes suyas me ha dado partes de su PC, me ha regalado un procesador, me ha regalado la placa base con el procesador, me ha regalado las que venía con la memoria. Yo tenía un i5, ¿vale? Ya lo ponía, bueno, los vídeos antiguos, o los vídeos que tengo, estas son las especificaciones. Y a partir de ahora pasaré a tener un i7, 4G790, y 4 GHz, 16 GB de RAM, con un disipador, la placa, una placa gaming de puta madre, una Z97P, que está de lujo. Pero muchas cositas, ¿vale? Muchas cositas. El tema es que este PC, pues había que montarlo, ¿vale? Había que montarlo y había que hacer cositas nuevas. El proceso fue un poco difícil, ¿vale? Fue un poco difícil. Hay que hacer las cositas bien, 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 si no, si te equivocas en una cosa, pues es cagado. Una vez montado el PC, pues toca iniciar un proceso de formateo, de format, formatee, y todo fue bien, aparentemente. Pero empecé a tener problemas. Problemas con hardware, problemas con software, problemas con todo lo que cabe en Word, ¿vale? Todo lo que cabe en Word. Bueno, me hizo plantearme cositas. En principio, pues por ejemplo, la capturadora no me la detectaba. Tenía un problema con el Windows Update bastante molesto. Siempre me saltaba una actualización de seguridad, la KB303-3929, que me la sé hasta de memoria, de las veces que la he visto. Y era una actualización que siempre me aparecía, me bajaba esa actualización porque decía que no me detectaba, que sin esa actualización seguramente no me detectaría la capturadora. Y dices, bueno, pues venga, instalar, instalar. Instalar esta, la actualización. Mi sorpresa me dice que, bueno, que ya está actualizada, o sea, que ya está instalada. Miro en los dispositivos, miro en todas las actualizaciones que tiene Windows Update y no está. O sea, Windows necesita esa actualización para que me detecte la web, para que me detecte la capturadora, la del gato. Le digo a Windows que me instale esa actualización. Windows me dice que ya está instalada. Y después de comprobar, Windows me dice que no está, o sea, que sí, que no aparece en la lista. ¿Eh? No me cuadra, o sea, ¿qué significa esto? Y es como un bucle, ¿vale? Bucle, bucle, bucle. El tema es que esta capturadora a mí me funciona. Me funcionaba en el i5 porque mi PC estaba tan lleno de mierda que estaba esa actualización y todo iba bien, ¿vale? Porque esto era así. Al final cuanto más mierda tienes, al final todo funciona. Y la capturadora iba por eso. Ahora, al ser todo nuevo, pues me ocurrió esto. Claro, un problema grave porque la capturadora, joder, no puedo capturar mierda, ¿no? Mierda, mierda, ¿qué hago, tío? Y aparte de eso, tampoco, bueno, veía que el Sony Vegas también me estaba dando muchos problemas. Tenía algunos problemas con algunos dispositivos desconocidos. En plan, raya mental, tío, ¿qué cojones hago con mi vida? Vuelvo a formatear. Otra vez vuelta a empezar. Todo bien pautadito, ¿vale? Desde el principio hasta el final. Actualizaciones de Windows Update. Empezando primero por los drivers de la placa. Siguiendo después con los drivers de la gráfica. Continuando con los drivers de su puta madre en Quad. Total, todo el mundo ya con drivers, todos bien contentos. Y cuando por fin me dispongo a instalar el gato, me salta el mismo error. Falta la actualización. O sea, la rabia que me entró en ese momento, después de formatear otra vez, después de volver a instalarlo todo. Y aparece otra vez esa mierda. Y dije, ¿en serio? El mismo problema. Y es cuando estuve dos horas con Erubor, más o menos, probando mil historias. Yo no sé qué de mierdas me acabé bajando al final. Que solo me faltaba bajarme porno ya. O sea, es que ya no sé ni lo que tenía en el PC. Total para no ir al final. Y los problemas que me iban apareciendo eran el tema de la capturadora. El Sony VKs que no detectaba CUDA. Es decir, me detectaba que tenía la gráfica. Pero al renderizar, no me detectaba que tenía el códec de NVIDIA, el CUDA. Y yo, pero juraría que siempre he tenido CUDA. No lo entiendo. Ni bajándome el NVIDIA CUDA, me detectaba CUDA. Esa era como, no sé, pues es igual. Ya me voy a la mierda, ¿no? Luego me entero por un documento de información de Sony Vegas. Que las GTX desde 600 en adelante no son compatibles. O dan muchos problemas con la renderización CUDA en Sony Vegas. Y me entero ahora, tío. Me entero ahora. Entonces empiezo a atrayarme la flapa, ¿vale? Empezo a pensar, ¿y si siempre he estado renderizando con la CPU? Pero no lo entiendo. Yo diría que no. Yo diría que siempre he tenido CUDA. Que hago mil historias para ver, para probar, a ver si me detecta o no. Y no me detecta. Y al final, con mi rayada mental y ya con la agonía que tenía. Incluso lo dije a Morcillo por WhatsApp. Mira, paso ya, paso ya. Voy a renderizar con la CPU. Ahora tengo una buena máquina. Bueno, ya la tenía antes, pero esta es muy buena. Por lo tanto, no voy a tener ningún problema. Pero yo con el rumrum, con el rumrum, ¿qué cojones voy a hacer, no? Y ahí es donde viene ahora la siguiente parte. Que es el tema de, con todo esto que ha ido ocurriendo, esos problemas que han ido surgiendo, ¿qué he arreglado y qué no? He arreglado los dispositivos, ¿vale? Encontré un dispositivo desconocido, perdido, gracias a la idea del hardware. Encontré que era un dispositivo de Intel. Al final lo encontré. En fin, el caso es que conseguí tener los listados de dispositivos todo en orden. Me funciona el DualShock, me funciona el mando de la PS4, gracias al SCP Server, que con eso voy tirando. Eso lo tengo solucionado, ¿vale? Luego vienen otras cositas que también he solucionado, como el tema, bueno, el tema de los juegos, ¿no? Todo está de lujo y todo va perfecto. El tema del OBS, ¿vale? Que también me daba problemas. El tema de capturado el Shadow Play, que también me daba problemas. Y lo solucioné, ¿vale? Ya todo solucionado, grabando ya, capturando, ahí empezaré a capturar a 60 frames, 1080-60 frames. Haré algún vídeo de prueba así subiendo a 2K, no es coña. Y ahora viene el tema de aquellas cosas que no he podido solucionar. Ahora viene el tema, chicos, porque ahora es cuando nos ponemos serios, ¿vale? Pongámonos serios por un momento y vamos a hablar de las malas noticias. En Twitter yo todo esto lo he ido diciendo, ¿eh? Yo en Twitter he ido informando de todo lo que he estado haciendo. Los que me seguís en Twitter lo sabéis. Los que no me siguen en Twitter y tengan Twitter os animo a que lo hagáis. Si, como siempre digo, si queréis estar al corriente de todo lo sucedido en el canal. En Twitter dije, estoy hasta los cojones, bueno, solo te pasas por si culebras por la boca, por los dedos más bien. Una vez terminé de todo ya dije que iba a grabar este vídeo explicando cositas y una de ellas eran malas noticias. Alguien lo dijo, alguien me dijo, no, no me lo digas, has perdido algún save. Buenas noticias. Las buenas es que podré empezar a grabar ya, ¿vale? Esa es la buena, la buenísima. Que voy a empezar a grabar ya. Que voy a grabar con, seguiré grabando con el Shadowplay. Me saca un mejor sonido que antes. Haré pruebas con el OBS. Es posible que en un futuro no muy lejano, porque quiero hacer pruebas porque aún no estoy familiarizado. Estoy familiarizado en streamings, pero no en captura. Es posible que acabe capturando con OBS. Es posible, ¿vale? Me gusta cómo saca la calidad del OBS. Pero de todas maneras el Shadowplay me va bien de momento. Más cosas positivas. No renderizaré con Sony Vegas porque no he podido solucionar lo del CUDA. Y me estoy metiendo ahora de lleno con el Adobe Premiere, ¿vale? Y es posible, es posible no. Voy a renderizar con el Premiere. O sea que la parte de renderización con gráfica y todo el rollo, solucionado también, ¿vale? Captura y grabar vídeos y renderizarlos, lo tengo solucionado. Eso que es lo más importante. Ahora viene el tema. Malas noticias. Grabé, hice copia de seguridad de Oblivion. Hice copia de seguridad de Skyrim Special Edition. Porque son las series que subo ahora en mi canal. Pero soy tan lerdo y tan estúpido que no hice copia de seguridad de Dark Souls 3. Bueno, Dark Souls 3, pues tampoco hace mucho que no juegue así. Pero quería subir los DLCs a mi bola, o sea, a mi ritmo. He perdido los saves de Dark Souls 3. ¿Vale? O sea, no tengo partidas. No es grave. Porque ahora mismo me suba un poco la polla el Dark Souls 3. Lo que sí que me ha jodido muchísimo. ¿Vale? Muchísimo. Es una sensación un poco... Bueno, ya le he pasado esta sensación, pero... Pero bueno. Imaginaos lo que puede ser perder un save importante. ¿Vale? Y el save importante que he perdido es el save de una. No lloréis, joder. No lloréis que me voy a casar con ella. No lloréis. He perdido los saves que tenía en Skyrim. ¿Vale? En la versión 32 bits. Lo siento. Lo siento. Me jode a mí más que a todos. ¿Vale? Porque ese personaje para mí era el personaje. Después de lo que pasé con Daigon. Con el asesino que tenía. Una fue la que me... Joder. La que me subió otra vez todo. Me subía... Esta mujer me subía todo. ¿Vale? Me subía todo. Así que una ha pasado a mejor vida. ¿Eh? Ha pasado a mejor vida. Vamos a rezar por ella. Un minuto. Contad. Parad vosotros el vídeo. Contad un minuto y volvéis. ¿Vale? Y mientras me tomo café. Una down. ¿Vale? Hemos perdido una. Yo me lo tomo de otra manera ya. Yo me acuerdo cuando perdía un save así. Me ponía pero histérico. Histeriquísimo. Me enfadaba y lo enviaba todo a cagar. Y odiaba YouTube. Y odiaba a todos. ¿Vale? Y no quería saber nada de nadie. Me lo tomo de otra manera ya. ¿Vale? He perdido un save. Muy importante. ¿Vale? Pero hay que reconocer que también hacía mucho que no subía vídeos. Lo había dejado un poco de lado porque hay muchas series. Poco tiempo para subirlas. Y bueno. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Vale? Me jode muchísimo. ¿Pero qué le vamos a hacer? Ya habrá otro personaje en el canal. Que sea protagonista y que sea clave. ¿Vale? Que sea clave. Ya encontraré mi alter ego. Hay otra mala noticia. Y el tema es que no he conseguido. ¿Vale? No he conseguido arreglar la capturadora. No me detecta la capturadora. ¿Vale? Siempre me ocurre lo mismo. Nunca puedo capturar. ¿Vale? Nunca. Lo he probado todo. ¿De acuerdo? Lo he probado todo. Y no. El problema viene del Windows Update. El problema viene de esa actualización. Que hasta que no pase un tiempo y el PC empiece a llenarse de mierda. ¿Vale? De mierda. Bien así. Bien abundante. No me detectará la capturadora. ¿Cuánto puede pasar? ¿Cuánto tiempo puede pasar hasta que suceda eso? Buena pregunta. Yo no lo sé. Puede pasar una semana. Puede pasar un mes. Puede pasar dos meses. Puede pasar medio año. No lo sé. ¿Y qué pasará con Horizon Zero Dawn? Pues ahí voy, motherfuckers. Ahí voy. ¿Vale? Ahí va el tema. Yo paso de grabar con la capturadora de PS4. ¿Vale? Paso de grabar porque ahora paso de grabar a 720. Y eso es una mierda porque no me deja grabar más de 20 minutos. Y yo lo tenía muy bien montadito porque grababa una hora y media. Y luego ya pa, pa, pa. Hacía los cortes y listo. ¿Vale? Paso. Paso. Paso de daros a vosotros mala calidad y yo ponerme nervioso. Paso. Entonces he tomado una decisión. ¿Vale? Y a ver qué os parece. Y en parte vosotros tenéis la decisión final. En Horizon Zero Dawn he pensado hacer dos cosas. Hay dos opciones. Y escuchad bien con atención las dos opciones. Los que seguís la serie. ¿Vale? Si alguien no sigue la serie y no la va a seguir. Que pase un poco el vídeo hasta la siguiente tema. O que se vaya a cagar ahora si quiere. O a mear. O a beber agua. O a tomarse un colacado. Lo que quiera. No opinéis sobre esto si no vais a seguir la serie. ¿Vale? Prefiero que lo hagan la gente que sigue Horizon Zero Dawn. ¿Vale? Y estas son las opciones. Uno. Dado que no puedo grabar Horizon Zero Dawn ahora porque no me va la capturadora. Dejar aparcada la serie de Horizon Zero Dawn. Y yo no juego Horizon Zero Dawn. Hasta que pueda capturar con la El Gato. ¿Vale? Cuando la capturadora me funcione y pueda capturar. Volveré a grabar Horizon Zero Dawn. Y volveré a subir vídeos. Claro. Igual cuando pasa el tiempo. Ya Horizon Zero Dawn es un juego que está obsoleto. Me importa una mierda. O sea. Lo que me importa a mí es que. Seguir con la historia con vosotros. ¿Quién sale ganando ahí? Bueno. Más vosotros. Más vosotros que yo. Porque yo tengo un hype terrible de jugar a Horizon Zero Dawn y aún no he jugado desde hace la tira. Pero aún así seguiría esperando para jugar solo cuando pueda grabar. ¿Vale? Podría esperar. Podría. Me jodaría muchísimo pero podría esperar. Sin ningún problema. Y la siguiente opción es yo seguir jugando a mi rollo. Apartar la serie. Seguir yo jugando a mi rollo. Por mi cuenta. Y si algún día llega ese día en el que la capturadora vuelve a funcionar. Volveré a subir Horizon Zero Dawn pero con la serie ya avanzada. Es decir. Perderíamos el hilo. La segunda opción es perderle el hilo de la serie. Para que cuando vuelva a subir Horizon Zero Dawn ya esté el juego más avanzado. Y yo en ese momento poneros un poco al corriente de todo lo que ha sucedido. Yo no lo voy a decidir. Paso de decidirlo. Pero esta creo que vosotros podéis decidirla. Así que los que sigáis Horizon Zero Dawn. La serie. Tenéis estas dos opciones. Vosotros mismos elegís. En comentarios. Perdón. En la descripción del vídeo pondré las dos opciones. ¿Vale? Para que lo tengáis en cuenta. Por si acaso alguien se despista o lo que sea. ¿Vale? Y nada más chicos. Como Horizon Zero Dawn estará apartada igualmente. Esta serie estará aparcada. Dejamos ahí un espacio. Seguiremos con Archimago. Seguiremos con Oblivion. Y entramos de lleno con el Dova King. ¿Vale? O sea que la serie. Yo voy a empezar ya a grabar los primeros capítulos de la serie del Dova King. Lo dejaré preparaditos. Lo renderizaré. Y cuando tenga dos o tres capítulos. ¡Pap! Lo subo. Así no perdemos demasiado hilo. ¿Vale? Y bueno. Al principio ya seguimos como siempre. Archimago. Oblivion. Oblivion. Entraremos con el Dova King. Y cada domingo como siempre los Naming Games. ¿Vale? Que lo tengáis ya. Y podáis empezar a decidir cositas. Y empezar sobre todo a un poco tranquilizados también. ¿No? Porque yo entiendo que también ha sido un poco estos tiempos. ¿No? Estas semanas de espera. Pues han seguido un poco. Bueno. Imagino que habéis estado mucho a la expectativa. Y ya es momento de empezar a poner las cosas en su sitio. Y bueno. Empezar de nuevo a coger la marcha. Que ya tengo muchas ganas. O sea. Ya tengo ganas de meterme en Skyrim. De jugar en Ultra. Y de... ¡Bah! Muchas cositas. Muchas cositas. Y nada más. Lo dicho. Que gracias por vuestra paciencia. Os vuelvo a pedir perdón. Vuelvo a dar las gracias a todos los que os he dado las gracias. A todos los que me habéis animado también. Por comentarios. Por Twitter. A todos. A todos. A todos. A todos. A todos y a todas. Que ha sido un verdadero placer. Estar preparando. Sobre todo con ilusión. Una nueva máquina. Para ofreceros un poco más de calidad. Y espero hacerme con el Premiere. ¿Vale? Lo antes posible. Ahora intentaré meterme de lleno en la edición del Premiere. Para que, bueno. Primero los vídeos sean un poco más básicos. Pero poco a poco intentaré ir metiendo más cositas con el Premiere. ¿Vale? Ahora estoy un poco como aprendiendo. ¿Vale? A usarlo. Que nos vemos muy prontito. ¿Vale? En cuanto esté listo todo. Me pongo ya a grabar cositas. Y en unos pocos días tenéis ya los siguientes vídeos. ¿De acuerdo? Un fuerte abrazo a todos chicos. Hasta luego.